Comencemos con noticias, lo que está pasando en este momento, bueno, es que las confesiones del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI tan solo hace unos momentos, están dando la vuelta al mundo. Flynn es el primer funcionario directo del gobierno y el cuarto conectado a la campaña del entonces candidato Donald Trump en ser acusado por el fiscal Robert Miller sobre una posible colusión entre los rusos y miembros del equipo del presidente. Y justamente estábamos viendo en pantalla hace unos minutos cuando Michael Flynn salió de esa corte de Washington, había gente afuera de ese lugar manifestándose, pero justamente ahí está Janet Rodríguez con reacciones de lo que ocurrió esta mañana adentro de esa corte a puerta cerrada. Janet. Muy buenas tardes chicos y mediante un comunicado Michael Flynn dijo que se declaraba culpable ante las acusaciones por el bienestar de su familia, por el bienestar del país y que también pues empezaría a cooperar con las autoridades, esto especialmente con el equipo investigativo de Robert Mueller, el fiscal encargado, el fiscal especial encargado de la trama rusa, de investigar la posible colusión rusa entre la campaña del presidente Trump y pues funcionarios del Kremlin. Por otra parte la Casa Blanca esta misma tarde también desestimó el pues lo que ha pasado hoy en corte diciendo que Flynn mintió a los agentes del FBI tanto como mintió a la Casa Blanca y que estas acusaciones solo implican a Michael Flynn, pero no podemos dejar de decir que Michael Flynn es el primer, la primera persona que trabajó en la Casa Blanca de Donald Trump en ser acusadas de presentarse en corte y en enfrentar cargos formales y declararse culpable en esta trama rusa. Ya son cuatro personas con Michael Flynn las que están involucradas en este caso y las que enfrentan cargos federales. Regreso con ustedes. Te agradecemos Janet por esa información en vivo, pero Javi recordemos, quien específicamente es Michael Flynn, es un general retirado, 57 años de edad y ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, duró solamente 24 días en su cargo tras haber renunciado luego de que se destaparan sus polémicos contactos con Rusia justamente con el embajador. En 2012 fue nombrado por el expresidente Barack Obama como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, organismo militar de investigación que opera bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa. Y según las últimas cosas que se han conocido también acerca de Michael Flynn, supuestamente él habría tenido una conversación en diciembre del año pasado cuando estaban en plena campaña con el embajador de Rusia en Washington, habrían conversado precisamente de las sanciones que el presidente Obama le habría entregado a Rusia, le habría prometido incluso que esas sanciones podrían ser completamente eliminadas en un futuro gobierno del presidente Trump. Bueno, justamente Javi, es que en un momento el hombre dijo que sí había hablado con él pero que no habían hablado de ese tema, el problema es exactamente de qué se habló ese día.